La actitud de la ceguera Entonces pensábamos en la cuestión de la ceguera, ¿no? Esa actitud estoica, me parece algo. Pero no solo fue la actitud estoica, sino también la construcción de una... Otra vez, para volver a la metáfora. Una gran construcción de un escritor conceptual, ¿no? Una gran figura de escritor mundial. Debe ser el escritor que más rápidamente se identifica. En cualquier lado del mundo, ¿no? El escritor ciego con el bastón. Que tiene una gran capacidad de comunicarse con públicos diversos. Es un gran conferencista, ¿no? Se convirtió en un gran conferencista mundial, digamos, ¿no? Entonces, tanto María Pía como Paola, que están también atentas a los modos en que se transforma la figura del artista, ¿no? Hoy, y tiene tanto que ver con esto. La figura del artista que construye una imagen, digamos, como un elemento importante de la obra. Y Paola, quería ver cómo ves esta figura de Borges, digamos, ¿no? Sí, me parece interesante que uno puede identificar en su imagen algunos rasgos. Esto que decías, el bastón, las manos del escritor, la mirada perdida. Que creo que, de algún modo, sintetizan la idea de alguien que es puro cerebro, ¿no? O pura escritura, como una especie de retroceso del cuerpo. Me parece que en ese sentido es esa imagen la que él construyó o la que los miles de fotógrafos que lo fotografiaron construyeron, ¿no? Y mucha atracción, digamos, despertó mucha atracción en la cultura de masas, ¿no? Se convirtió en un ícono casi. Por ese carácter icónico de la imagen. Eso es lo que me parece, claro. Que sería lo antitético de la cultura de masas. El ultra intelectual. Pero me parece que es el modo en que Borges juega las paradojas, incluso al interior de su obra, ¿no? Pensaba, ese componente que vos decías de convertirse en un escritor universal, porque no es solo la imagen del escritor ciego, sino también que es una literatura escrita en lengua argentina, pero accesible a cualquier lector de español o en cualquier traducción, me parece que tiene que ver con este descubrimiento borgiano respecto, ¿qué hace a la diferencia entre el Borges de los 40, que vos analizabas un rato, y el Borges de los 20? Exactamente. El Borges de los 20, apegado a la idea de la criolledad, el color local, la marca. Y entrando al debate sobre el idioma desde este plano, tan diferente al Borges que descubre que en el Corán no hay camellos. Y que en ese descubrimiento logra producir una especie de lenguaje o lengua literaria capaz de ir mucho más allá de las fronteras nacionales y al mismo tiempo ser estrictamente nacional. Yo pensaba Hemingway y Sartre, ¿no? Otros grandes escritores que han construido figuras de escritor más allá de lo que han escrito, digamos. Más allá de lo que han hecho con la obra, que... En fin. Fotos, grandes fotos. Sí, sí. Estaba pensando en una misma un retrato muy poco conocido de Borges que está tomado por Avedon. Avedon es el gran fotógrafo de moda que saca Marilyn Monroe a quien quieras, a Isabel Arroselini, a Kate Moss. ¿Lo han fotografiado todos los fotógrafos? Los han fotografiado todo el mundo, pero... Fotógrafos importantes. Pero Avedon es interesante porque Avedon lo fotografía en el año 75. Mirá. Y Avedon dice, a esta altura de mi carrera no me interesa fotografiar a nadie más, solo quiero fotografiar a tres personas. Borges, Beckett... Apa. ...y Bacon. Son los tres people que son los grandes artistas del siglo XX a la vez. Extraordinarios, sí. Y le saca una foto que es bastante monstruosa. Digo, esas fotos de Avedon con el fondo blanco y Borges cortado acá, sin ver, con la mirada perdida, con el ojo perdido, etc. Y me parece interesante todo el relato que hace Avedon, después de haber sacado a las mujeres más hermosas, que no se puede imaginar, de este escritor un poco raro que lo atiende a oscuras, supuestamente, según Avedon, que es un gran fabulador también, el día siguiente, al día siguiente que su madre se muere, con la madre muerta en el cuarto de al lado. A Buenos Aires viene. Viene especialmente a Buenos Aires a sacar a Borges. Es una fotografía interesante porque Borges tiene 76 años. En todas las imágenes que llamamos como la iconografía de Borges son de los 70 años. Es un escritor viejo. Sí, sí, viejo, claro. ¿No? Antes de eso era como un preescritor. Muy poca foto. Me parece interesante esa foto en ese sentido, ¿no? Retrocede el cuerpo de Borges, pero a la vez Avedon lo vuelve a poner en primer lugar de manera medio monstruosa. Después, la otra cosa que nos intrigaba y que también tiene que ver con intereses de María Pía es la cuestión esta de la entonación de Borges, la voz de Borges. Es una voz, digamos, es un tipo de orador que es totalmente contrario con lo que uno imagina que es un orador que tiene continuidad porque vacila mucho, ¿no? Balbucea. Balbucea. El registro de Borges. Y hay que recordar algo, que es cuando él en algún momento piensa estas discusiones sobre el idioma de los argentinos y esto, él dice, hay un matiz que nos diferencia de España, que es muy fuerte ese matiz porque dice, los españoles hablan como si desconocieran la duda. Hablan con un énfasis que es el que desconoce la duda. Y Borges es el escritor cuya oralidad está la duda permanentemente. Está la duda, está... Entonces, hay una construcción ahí de la realidad que es tan literaria como la construcción de la ceguera. El balbuceo está dado, la ceguera está dada, pero al mismo tiempo son convertidas en explicaciones y se articulan o se encarzan con fórmulas teóricas de Borges respecto de esta condición del habla argentina donde el que habla en el lenguaje rioplatense finalmente sería ese que va desde el modo de hablar de los hombres de la generación del 80, la ironía de Huilde o de Mancilla, hasta el escritor que habla en forma balbuceante y introduciendo y mostrando la duda en cada una de sus expresiones. Y al mismo tiempo, ese doblez entre balbuceo e ironía en todas las entrevistas de Borges es muy excepcional. Cuando uno escucha esas entrevistas, hay una muy conocida que lo entrevista a un español y ahí la diferencia entre esos dos tonos, entre el tono asertivo español y el tono balbuceante de Borges es muy nítida. Me gusta mucho la idea de alguien que define un modo de hablar para separarse de la tradición de la lengua tal cual se habla en España. Porque una cosa que tampoco se ha discutido y es importante, si uno lo compara con Lugones, digamos, que era el Equeto Nacional que decretaba quienes eran los herederos, quienes ganaban los premios. Era, digamos, a sus conferencias iban los presidentes, los ministros, le encargaban libros carísimos, le pagaban muchísimo dinero por escribir unos libros, el libro sobre las misiones jesuíticas, el libro sobre roca. Era, digamos, el escritor oficial en el sentido más pleno, más mexicano, diría yo, de la expresión. El Estado tenía a su escritor que era en que efectivamente realizaba las cosas que el Estado necesitaba. Borges nunca quiso estar en ese lugar, ¿no? Nunca estuvo en ese lugar. En el 55 jugó un papel político importantísimo, pero no fue el papel cultural que se hubiera esperado que él jugara, ¿no? Eso es una cosa para discutirla, ¿no? Nunca, digamos, nunca trabajó como Lugones diciendo, bueno, Martínez Estrada es el sucesor, o Horacio Quiroga. Las cosas que hacía Quiroga Lugones es que es el escritor consagrado que, digamos, legitima. Borges nunca hizo eso, digamos, nunca. Porque creo que siempre tuvo una fascinación, que vos señalabas también, con esta cuestión de lo menor, el género menor, escribir sobre películas menores, escribir sobre la inscripción de carros. En eso estaba pensando, ¿no? Eso contalo porque es el primer artículo en Sur, ¿no? Sí, estaba pensando también en un fragmento que hay en el Evaristo Carriego, si no estoy equivocada también, sobre esas inscripciones en los carros, como también hay menciones al truco. También. Uno podría decir que es una especie de inventor de la crítica cultural, de alguna manera, ¿no? Pero digo, esta fascinación por el lugar menor y por cuestiones menores, que, de nuevo, como decías, es un punto de vista también. También. Me hace acordar mucho a Lolita, de algún modo, el gran caballero europeo fascinado con la niña norteamericana que más cachicle, ¿no? Porque también hay que decir que Borges, no solo en Sur, si ustedes miran la cronología, los primeros textos que publican Sur son estas cosas, los escritores, los carros, como decir, la leyenda de los camiones hoy, ¿no? Sino que le gustaba el cine de género, le gustaban los westerns, le gustaban las películas de las policiales y no le gustaba el cine artístico, que le gustaba a Victoria Campos y las películas europeas, digamos. Siempre tuvo una posición muy independiente respecto a lo que era el gusto medio de la alta cultura, ¿no es verdad? Entonces defendía películas, defendía a los westerns o decía que la película que más le había gustado era West Side Story, ¿no? Y los llevaban a ver películas de, no sé, películas muy buenas de, no sé, de Dreyer y decía, no, esto no me gusta a mí. O sea, tenía una posición muy firme respecto a su propia valoración cultural en la época en que, antes de que ayer el cinema, ¿no? Antes de que ayer el cinema dijera el cine extraordinario lo hizo Hitchcock y lo hizo John Ford y esos son... Borges es notable, ¿no? La convicción que tenía respecto al pensamiento, ¿no? En relación a la cuestión de cómo hablaba, las veces que he estado con él, él estaba hablando y supongamos decía la mesa y uno tenía la sensación que se había olvidado la palabra, ¿viste? Que a veces pasa con los amigos o con uno, ¿no? Que está por decir algo y vos le decís la palabra al otro, ¿no? Y siempre la que yo decía no... No era. No, no, no solo no era, sino que era espantosa al lado la que Borges luego decía, luego de vacilar un rato, ¿no? La mesa, vos decías, la mesa redonda y él decía, no sé, la mesa epifánica, que se lo... Decía una cosa que nunca era lo que vos pensabas que era la palabra que le faltaba, ¿no? Sino que era la exactitud. Esa sensación de vacilación, cuando vos mirás la transcripción, es notable cómo sigue la sintaxis y cómo habla con mucha eficacia. Se puede leer, creo, además, una dimensión política en la cuestión de la voz, ¿no? Digo, uno puede rastrear el Borges que escribe verdad sin D, o sea, el que copia esa oralidad popular, el que lo borra después. Y pensaba también en La fiesta del monstruo, el libro, el relato que escribe con Bío y Cazares, donde me parece que intentan identificar la lengua, la lengua popular, pero a la vez construirla de una manera tan artificial que no es un registro, no es una especie de artefacto, de hipérbole de la lengua baja. Y uno podría rastrear ahí modos de pensar la política o la relación con lo real muy interesantes o distintos. Importantísimo, ¿no? Sí, habría dos tipos de politicidad, ¿no? Una, me parece, trato con lo popular y otra que viene, me parece, también en esa elección, por la vía macedoniana, ¿no? Que está también presente en la oralidad y cuando, Ricardo, hace un rato comparabas la distancia con la figura de Lugones, yo pensaba, en realidad Lugones y Macedones son los absolutos contemporáneos. Claro. Y son los que están condicionando estilos distintos de pensar la política y pensar la relación de lo político con el mundo, de lo cotidiano y de la vida de los escritores y de la vida intelectual. Sí, sí, sí. Porque es el macedonio que tiene la distancia irónica con el mundo electoral o con el mundo político y que, de algún modo, está presente en Borges y también en ese tono menor de la oralidad borgiana. Sí. El tono de Lugones es el tono alto del espacio público, de la gran oratoria, de la oratoria teatral, y el tono de macedonio es el tono del ámbito de los amigos. Y en eso yo creo que hay una politicidad que es una politicidad muy presente en Borges. Ahora, también, cuestiones que desde luego tenemos que discutir. Cuando él, cuando llega a la dictadura, ¿no es cierto?, y él ve eso como el triunfo del ejército, los caballeros y la tradición, y después va ahí a hablar con Pinochet y ahí habla, dice, como en la época de Lugones llegó la hora de la espada, ¿no? Ahí sí, no digo que se identifique con Lugones, con el Lugones del discurso nacionalista reaccionario de los años 30, de la hora de la espada que fundamenta el golpe del 30, ¿no? Entonces, ahí está muy bien lo que dicen, porque es la vacilación entre el anarquismo de Macedonio Fernández. Esa relación con la política como algo muy discreto, muy conectado con un mundo de amigos y de conspiraciones un poco delirantes, ¿no?, eso que está ahí en el Congreso. Y después está esa fascinación por el mundo de los cuerpos militares y de la épica, y por lo tanto, políticamente, es Lugones un poco el que está detrás, ¿no? Entonces, está muy bien eso de... Está entre Lugones y Macedonio, ¿no? Había algo más que yo quería decirles en relación a cómo Borges ha sido siempre muy firme en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, lo llevaron una vez a grandes valores del tango. Entonces, lo llevaron a grandes valores del tango. Estaban todos los cantantes de tango viejos, ya envejecidos, como Alberto Marino. Estaban todos muy tocados, con el pelo teñido, como si fuera un museo de cera, ¿no? Entonces, entró Borges y le empezaron a besar la mano a Borges y lo sentaron. Y entonces, todos lo adoraban a Borges. Y entonces le dijeron, mire, Borges, le vamos a cantar uno de Dichépolo, que es una letra. Y entonces, Borges escucha la letra y dice, pues, está mal ese tango. Dice, no se puede decir esperanza y ansia. Tiene que ser esperancias y ansias. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Porque, no, está mal eso, porque si no, hay que decir esperanza. Entonces, les arruinan a los tipos con mucho coraje en esa escena, en lugar de si querer letra extraordinaria, que es lo que hubiera dicho cualquiera. Dice, no, le erraron con la rima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!